Decenas de pensionistas se han reunido en Cádiz para reivindicar sus derechos, una llamada de atención al resto de la sociedad para ser dignamente reconocidos. Uno de cada seis personas mayores son abusadas, sufren agresiones físicas y agresiones económicas. Estamos por el levantamiento de las pensiones y sobre todo de las viudas, de las personas que cobran pensiones mínimas o pensiones no contributivas, porque en estos momentos, si es verdad que la pensión media de Andalucía está en 800 y pico euros, eso no quiere decir que todo el mundo gane 800 y pico, hay gente que gana 2.000 y otros que ganan 300, pero la media es a la ciencia.